Mírame bien, no lo repetiré No creo que la rudeza todo pueda arreglar Eso no sirve de nada, na, na, na Sé que hay mejores modos, ja, ja Siempre con mi sonrisa, guiñando un ojo insumiso Yo solo vivo el momento, no tengo que ir más deprisa Y la música fluye, mi voz escucharás La música me inspira, me da el valor No tengas miedo, solo sigue mi voz Si te sientes atrapado conmigo puedes contar Mi nombre es G, solo me debes llamar Hola, mucho gusto, soy Krista Y voy a ser la encargada de darle la voz Al personaje de Girlfriend, G En la serie FNFHS Espero que les guste mucho Yo estoy muy emocionada Espero que disfruten muchísimo de la serie Y por mi parte les envío un gran saludo Te lo haré un gran saludo Y el leaf